El presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, y el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, Carlos Melo, suscribieron un convenio de cooperación técnica para fortalecer las estadísticas de cuentas nacionales, que permitirá el seguimiento de sectores claves de la economía. Trabajaríamos en esa actualización, eso conlleva una revisión de la producción nacional, ingresos, costos, y eso es lo que nos va a estar apoyando con la asistencia técnica el Banco Interamericano de Desarrollo. Indudablemente el poder contar con la información más robusta, actualizada, y que refleje de una manera más precisa la realidad de este momento, es una herramienta extraordinaria para tanto el sector público como el sector privado. El compañero Ovidio Reyes explicó que el nuevo CAR permitirá continuar con la adopción de las recomendaciones del Manual de Sistemas de Cuentas Nacionales 2008, así como actualizar e incorporar las productos y actividades económicas emergentes. El Ministerio de Educación realizó el Encuentro Nacional de las Consejerías de Comunidades Educativas con el objetivo de fortalecer el trabajo que se viene haciendo en pro de los niños, niñas y adolescentes. A través del modelo de consejerías se han logrado consolidar los conocimientos sobre las rutas recorridas en la promoción de valores en los centros educativos, así como también brindar herramientas de comunicación y gestión de emociones para fortalecer el acompañamiento a las familias. Al encuentro acudieron un total de 164 asesores de las consejerías de las comunidades educativas, quienes han trasladado el modelo de atención a sus comunidades, logrando la creación de un vínculo más estrecho con sus alumnos y padres de familia. Nuestro país se encuentra atravesando la primera etapa del periodo lluvioso, mismo que ha generado precipitaciones de manera homogénea en todo el territorio, lo cual evidencia un comportamiento de lluvias dentro del rango de lo normal, asegura el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Para esta semana se espera que las lluvias continúen en todo el país, asimismo las temperaturas oscilarán entre los 33 grados centígrados y se espera la presencia de fenómenos eléctricos, ante los cuales se deben tomar las medidas de seguridad necesarias. La Dirección General de Bomberos del Ministerio de Gobernación realizó una inspección de rutina en el sector ferretero del mercado oriental. Hoy estamos en el sector ferretero, estamos también atendiendo el sector de comida, donde también se incluye el gas licuado de petróleo y al mismo tiempo estamos ejecutando también la inspección de los hidrantes. Todos los hidrantes que tiene el mercado oriental los estamos inspeccionando con el dictamen. De lo que resulta de esta inspección, nosotros se lo pasamos en la cal y vamos a buscar cómo mejorar estas fuentes de abastecimiento de agua que son muy necesarias a la hora de una situación de emergencia. Durante el recorrido, revisaron el tipo de materiales que los comerciantes mantienen en su stock y verificaron las condiciones del sistema eléctrico en cada uno de los tramos. Parece un buen trabajo lo que están realizando, que así todos estamos protegidos y está bueno pues que los hidrantes tengan su espacio libre para que tengan mejor movimiento los señores bomberos a la hora de sofocar un incendio. Al mismo tiempo, los bomberos dejaron a los comerciantes y trabajadores recomendaciones para evitar o atender cualquier incendio que se registre en ese sector. Estudiantes de la Academia Sabatina de Jóvenes Talentos se encuentran llevando el curso intensivo en aprendizaje de las matemáticas, actividad previa a su participación en las XIX Olimpiadas Matemáticas Centroamericanas y del Caribe, a realizarse el próximo mes en El Salvador. La delegación nicaragüense está conformada por tres estudiantes amantes de los números y las fórmulas, quienes se muestran entusiasmados con la oportunidad de poder representar a nuestro país en uno de los eventos académicos más importantes a nivel regional. Participar en estas Olimpiadas Matemáticas representa un gran logro para los seleccionados, que lograron previamente vencer una serie de exámenes selectivos.